Los juegos que estás buscando los tienes en gedosa.com al mejor precio Accede clicando en el enlace de la descripción si quieres apoyar a este canal y encuentra tu próximo juego A ver como suena, el Q7 de TDI La movida está en que aquí en Ibiza tengo todas las carreteras desbloqueadas No me va a tocar, no sé, no voy a tener que hacer un rulo hasta llegar a la misión en cuestión O sea que en ese sentido vamos a ir mucho más rápidos Se trata de una edición especial, este Q7 Que es la Inuit Edition Que si no me equivoco era todo blanca y ya está No tiene ninguna diferencia Nosotros la vamos a manchar, la vamos a llenar de mierda Porque estamos aquí en la parte central de Ibiza con este montón de tierra en estos caminos Con un alcantilado bastante importante Y yo creo que podemos ir acá otra vez Mientras no me coma ninguna piedra lo tendríamos Se trata de un convoy extremo por cierto O sea que límite de tiempo no tenemos Pero sí que hay que tener cuidado con los ajustes y con todo este tipo de cosillas Supra o Opel Corsa Me quedaría con el Supra en este caso, sí ¿Para cuándo el Instagram? Y barra o Discord Pues Instagram, ya lo he comentado alguna vez Seguramente cuando enseñe mi coche de la vida real en el canal Os enseñaré también un Instagram Me haré uno para la ocasión Y Discord no me voy a hacer nunca Porque Discord necesita gente detrás Yo no quiero que nadie trabaje para mí Y yo tampoco quiero trabajar para Discord Sinceramente no me apetece tener que revisar quién se ha comportado mal Quién da por el culo, quién está spameando, no sé qué Quién tal Paso, tío Demasiado curro que me quita para poder hacer vídeos, por ejemplo Así que me niego Y como os comento No quiero que nadie trabaje para mí No quiero que nadie esté al tanto de Discord Que su tiempo libre lo dedique a cuidar mi Discord Es que vamos Imposible, imposible De mí no saldría, ¿no? Que alguien hiciera eso Ni de coña Es que me niego Yo no puedo avanzar Bueno, pues puedo meternos por aquí Y son bastante fáciles Más sin tráfico y sin nada Yo creo que estéticamente el coche es igual Excepto que es blanco y ya está Hostia, recordaba que esta misión era con el GT500 en color azul Pero mira, es rojo Vale Vamos a ver qué tal luce el coche por dentro Con ese volante mítico Con los radios en plateado, si no me equivoco Ahí está Qué guapo, ¿eh? No creo que guapo Pues se ve musculoso Se ve americano, tío En realidad Hostia, que es límite de tiempo Yo aquí Mira, yo aquí mirando el interior como un capullo Luego normal que no me dé tiempo ¿No quepo? Sí, quepo, sí Hay que tener un poquito de cuidado con los Renault Laguna de aquí de la isla de Ibiza Y qué pena, tío No puedo atajar por ahí Hostia, recuerdo que esta misión era complicada, ¿eh? De hecho Yo creo que ya no me da tiempo hacerlo, de hecho Estras un minuto, veinte Para tres kilómetros de carretera con curvas Estás flipando Estás flipando mucho, ¿eh? Pero mucho Vamos a intentar Continuar A ver hasta dónde llego Pero bueno Ya voy con la mentalidad De que tengo que reiniciar Y más después de haberme quedado Mirando el interior como un tonto Por cierto Noche muy guapa esta Se ve una noche soleada Con la... Bueno, la noche soleada como que... Bueno, como que no, ¿sabéis? Pero bueno, se ve una noche despejada Es lo que quería decir Con la luna de fondo Tiene pinta de que Ahora mismo hace una muy buena temperatura Lo malo es que... Bueno, en Sevilla seguramente habrá mucha humedad Pero dejando eso de lado Con tu Shelby GT500 Darte un rulo por la isla Siempre es algo que mola mucho Oye, muchas gracias, tío Por haberte quitado Gracias a que se ha quitado He podido seguir Sin tener que comérmelo Porquilla de izquierdas 32 segundos restantes Para un kilómetro Y entramos en el pueblo De hecho, entramos en uno de mis pueblos Porque aquí es donde yo guardo el yate Si no me equivoco En Cala Tardía Creo que ponía, ¿no? El yate está aquí a la izquierda De hecho, ahí lo habéis visto al fondo Hemos hecho la técnica de la zanja Pero no me ha bajado La puntuación de conducción Últimos 10 segundos Dime que no hay nadie enfrente No hay nadie enfrente Vale, vale Pues no es tan complicada como yo pensaba Si no hubiera Si no me hubiera quedado mirando el coche Ya os digo al 100% Que hubiéramos llegado a tiempo Pero... Vamos a ver Ford Falcon o Ford Mustang GT Ford Mustang GT Yo sé que el Falcon Es más raro aquí en España Pero bueno Es que... Es que Ford Mustang GT En realidad Me quedo con excepción He seguido recto en este caso A lo mejor hacemos un poco más de metros Pero al cambio los hacemos en línea recta Y yo creo que por el equipo a la izquierda Tardaríamos un poquito más Y ahora pues nada Ahora me voy a quedar como un inútil A mirar el interior Y ya está Voy a circular tranquilamente Voy a ir a tope Voy a no salirme Se me ha ido ya el coche Vale, lo hemos controlado No hay nadie enfrente Perfecto Madre mía, tío Me acaba de quitar mil pavos Ese hijo de puta ¿Sabes? Acaba de pasar por mi lado Tenía la ventanilla bajada Ha sacado el brazo Ha metido su brazo en mi guantera Me ha quitado mil pavos Y se ha pirado ¿Sabes o qué? Y bueno Nada, mil pavos para él Que se los goce Como veis ahora Gracias a no haber mirado el interior Pues bueno Me dan 10 segundos Cuando entramos de lleno En la calle final Ahora nos aparece la cuenta atrás Pero bueno Ya hemos llegado a meta Y ya estaría Este estamos al lado de una gasolinera Es lo que os iba a comentar Justamente la hemos visto Recuerdo esta misión Así que nada Salimos 7 kilómetros por delante Con boya extremo No tenemos límite de tiempo Ni nada Podemos disfrutar Al completo de nuestro coche Voy a quitar la radio Y a ver como suena en el túnel Que no sé si lo escucharéis vosotros Por cierto Creo que sí Lo escucharéis bajito Pero lo escucharéis Buen pepino de coche También el cámara La verdad es que sí Esta edición además Me molaba, tío Me molaba Una edición que conocí Gracias a este A este Test Drive Unlimited 2 Y que además Gracias a este Test Drive Unlimited 2 Es extraño Pero la concibo en verde O sea Si yo tuviera un cámara O sea Energy Edition Que es este Lo tendría en verde, tío No me peguéis Pero sí, sí Me quedaría con esta opción El interior ya veis Un interior también muy parecido Al del Servi GT500 Que acabamos de probar Muy musculoso Muy americano Y podemos ir con tranquilidad Insisto Ya veo que me embalo Pensando que tenemos límite de tiempo Pero no Explosión ¿Para cuándo la serie de Test Drive Unlimited 2? Ahora ya es cuesta de tiempo Ahora ya he conseguido Que me funcione al completo el juego Gracias a Spiker Fan Así que nada Ahora ya es cuando Cuando me apetezca A lo mejor mañana Le doy a grabar Y digo un hola a todos Aquí Exposión comentando Estamos en el episodio número 1 De Test Drive Unlimited 2 Puede ser que diga esa frase mañana Y que la diga de manera oficial No como ahora Ya lo que te digo A lo mejor lo digo mañana A lo mejor lo digo la semana que viene No lo sé Pero os cuesta de tiempo Voy a hacer un par de vídeos Antes de comenzar la serie de Test Drive Unlimited 2 Espero que tengan apoyo Porque como sean Dos vídeos del montón Que estén ahí sin más Que bueno Al final Quiero que quede claro Que si un vídeo no tiene apoyo No es culpa vuestra Es culpa mía Por no haberlo hecho Lo suficientemente llamativo O por no haber hecho algo De vuestro interés Que veo que hay mucha gente por ahí Que dice Ostras Es que YouTube no recomienda mis vídeos Ostras Es que no sé por qué no hay ese apoyo Y a mí si Digamos Me da una vergüenza Cada vez que escucho a la peña decir eso Porque se planteó No es culpa de YouTube Ni culpa de tus suscriptores Es culpa de que el vídeo Has hecho es una mierda Cabrón ¿Sabes? Pues lo mismo Espero que Los vídeos estos Que os comento Que tengo intención de hacer De Test Drive Unlimited 2 Antes de comenzar la serie Tengan el suficiente apoyo Para comenzar la serie Con ganas Porque como vea Que ya han sido dos víodas del montón Sin mucha importancia Es bastante probable Que comencemos la serie igualmente Pero como que La voy a hacer Con menos ilusión Al final Tengo que confesar Que me da un poco de respeto Porque no sé Cuánta gente Estará dispuesta A ver esta serie Así que es cierto Que lo pregunté En el especial Por llamarlo de alguna forma El especial 100.000 Hice la encuesta aquella En la que os dije que Me dijerais que serie Os molaría ver Profesionalmente en el canal Y Test Drive Unlimited 2 Fue una de las más votadas Pero bueno De lo que ocurre En la encuesta De lo que luego ocurre En la vida real Una vez ya estamos jugando Y grabando al mismo tiempo Pues bueno Puede variar un poquito ¿No? Nos acercamos para montarnos En este Caterham Superlight R500 Coche muy curioso también Muy barato Muy barato En este Bueno Este en concreto Pues bueno En este Test Drive Unlimited 2 No es excesivamente barato Porque es un DLC Tienes que pagar dinero real Pero a día de hoy Lo suyo Es que no paguéis Nada de dinero real Porque Básicamente No están disponibles Los DLCs O sea Los pirateas O los pirateas Vale Hay que tener cuidado Estamos en un convoy extremo Eso quiere decir Que tenemos que ir con calma No tenemos límite de tiempo Venga señor Pase usted por ahí La tercera guapa esta Por cierto Esto no es Ibiza A lo mejor Bueno a lo mejor sí Puede ser que sea En las afueras de Ibiza Pero tiene pinta De ser otro pueblo Un pueblo cercano A lo que es la ciudad Como tal Vale Necesitamos este monovolumen Tiene pinta De que nos vamos a ir Directamente a esa carretera Secundaria que se encuentra Al fondo Si no Tendría que sí Sí, sí Vale Esto no es Ibiza Ni de coña Esto es un pueblo Ahora veremos Como se llama Seguro que aquí A la salida lo pone O lo debería de poner Si lo ha puesto En algún lado No me he dado cuenta Bueno que sí Que nos piramos De ese pueblo Un kilómetro por delante Una carretera Al lado de las salinas Y como apuesta esto Yo personalmente Iría con casco Tiene bastante pinta De que por aquí Pues a lo mejor Algún mosquito O alguna cosilla Que te terminas comiendo Y que no te apetece Aparte de que se te deforma la cara Porque el aire te está chocando A 180 kilómetros por hora También es una cosa Que tener en cuenta A ver si conseguimos pasar ¿No viene nadie? Yo diría que no Me la juego No viene nadie Y ya estamos En el final de la carretera Y en el final De la prueba Pum A chocatear a lo que quieras Si es capaz de la policía Ocho veces seguidas Te regalan un CLK Hostia Eso no me lo sabía yo Nosotros sí que no me lo sabía Ocho veces seguidas Madre mía Cómo la tienes que liar ¿Recuerdo? No, no, no Recuerdo de hecho Voy a decir Recuerdo que me han seguido Pero no, no A mí no me ha seguido nadie Tío A mí creo que no me ha seguido Nadie nunca En este juego La policía Yo sí que he seguido a Peña Hay veces que la policía Te llama Bueno Ahora que los servidores Están chapados No Pero cuando los servidores Mira a ver si no me ha ido largo Cuando los servidores estaban abiertos Si alguien la liaba mucho Te llamaba la policía Y te decía que necesitaba ayuda Te daban un Viper De policía Y tenías que arrestar Al que la estaba liando El multijugador Pero a seguirme a mí A mí no me ha seguido nadie Nunca En este juego La verdad No sé quién tienes que hacer Ni siquiera para que te sigan Supongo que chocarte Cien veces con un policía O liarla mucho Pero demasiado tienes que liar Y encima para que te sigan Ocho veces Y que esas ocho veces Seas seguidas Tío O sea, qué cojones Uy, se me va Vamos a ver este coche por dentro Interior muy guapo, eh Los zondas la verdad es que Tanto en acabados exteriores Como interiores Pues bueno Es otro rollo Es otro rollo No hay competencia En ese sentido Muy bonito, tío Muy bonito Más el tricolore también Una edición Que si de por si está guapo el zonda El tricolore ya Ni te cuento Vamos con la calidad de bomberos No lo olvidamos Y último kilómetro De camino al yate Ahora mismo me encuentro, por cierto Si no me equivoco Este es el camino hasta Por ahí atrás está San Antonio Diría yo Si, atrás está San Antonio Y aquí delante tenemos El yate que hemos visto antes En el Shelby GT500 La misión del Shelby GT500 En este pueblo no es Es uno o dos pueblos más adelante Como os digo Quizá la tengo explorada al completo Y la verdad es que me la conozco prácticamente de memoria Muchas horas he pasado En esta isla Una pena que no se le dé caña ¿No? Porque una vez terminas las misiones Y una vez terminas el modo de historia aquí Te vas a A Hawái Y aquí no tienes nada más que hacer Ya os digo Es una lástima Vamos a entrar Aquí Esta misión Esta me mola Objetivo 400 kilómetros por hora ¿Esto qué mierda es? Aquí Objetivo 400 kilómetros por hora Si no llego a 400 kilómetros por hora Me corto el cuello Vamos para adentro Bugatti Veyron 16.4 Super Sport 1200 caballos Vamos allá, eh Me voy a concentrar Y a lo mejor me diréis Ostras, exclusión ¿Cómo vas a llegar a A 1400? Iba a decir Creo que sé ¿Cómo vas a llegar a 400 kilómetros por hora Si a lo mejor estás en un pueblo? No, no, no Esta misión la conozco yo En esta misión Vamos a hacernos la autopista Que une Ibiza y San Antonio O sea, la tenemos que clavar ¿Caemos? Caemos, caemos, caemos Vale Una pena que sea de noche Volaría disfrutar Este Veyron de día Pero bueno No pasa nada Más o menos yo creo que podemos ver con claridad Lo que se encuentra al fondo De hecho Una de las cosas que a mí me daba mucha rabia De estas misiones Es que no las podía repetir O sea, no había forma alguna De volver a montarte En este Veyron Super Sport Para realizar esta misión Una vez que la terminaras Y recuerdo que yo muchas veces jugaba aquí Y no me la pasaba Me quedaba a puntito de pasármela Para poder volver a participar Y de esa forma poder volver a hacerla Todas las veces que quisiera Y al final el día que decidí pasármela Lo grabé Lo grabé pero nunca lo subí a YouTube De hecho es un vídeo que lo grabé Pero sin comentar Lo tengo por ahí guardado en mi disco duro No sé si algún día a lo mejor Queréis que os lo suba Y además esa grabación Sé que está grabada por la tarde No por la noche como ahora Se ve mucho mejor Y todo se ha dicho El Veyron también luce mucho mejor Aquí había una curva jodida Esta era La hemos controlado Muy pero que muy bonito Como lo hemos hecho Derrapando un poquito A un poco más de 300 km por hora Con clase Con elegancia Como no puede ser de otra manera Y no sé si nos hemos colocado En 400 Yo creo que no Yo creo que no hemos llegado Ahí hemos rozado bajos No sé por cierto Voy a frenar Yo creo que a pesar de frenar Bueno Podemos tomar ese lujo Que nos queda mucho tiempo por delante Y tenemos 1200 caballos O sea Si tenemos que ponernos rápidos Porque no llegamos a tiempo Estoy convencido De que podemos volver a pisarle Y de esa forma podemos Llegar a meta seguro 100% Minuto y medio por delante Quita coño Uff Ay mira tío Se acaba de flipar Se activiza castaña Y de repente Le acaba de pasar un Veyron A 300 y algo que no hay otros por hora Que de hecho no se habla ni lo que es Habría dicho coño Que ha sido eso Y como está aquí en Ibiza Discoteca Las drogas tal Y dirá vale Voy a dejar las drogas Acabo de ver algo pasar a mi derecha Pero no Lo he visto y no lo he visto O sea que me lo he imaginado Como veis Sin darme cuenta Levanto un poco la vista Porque en el fondo No os voy a negar Que de noche Me cuesta ver un poquito el fondo Espero que No os moleste Que inconscientemente Esté levantando la vista Cuidado aquí con el salto Voy a frenar un poquito Porque no sé si tendremos Alguien de cara Uy No me jodas No me jodas tío Como la he liado aquí al final Me cago en todo Voy a terminar ya Voy a terminar Pero debería de reiniciar Para hacerla a la perfección No pasa nada Porque cuando yo me pase esta misión Como os digo La grabación esa que tengo por ahí La tengo completada Con la ahorita de conducción al máximo En este caso pues bueno Hemos perdido un poquito Podría reiniciar Pero para que no os aburráis Porque sinceramente Me sobra dinero Tengo 7 millones y algo Pues la voy a terminar Y ya está Que no pasa absolutamente nada 600 metros Para realizarlos en 27 segundos Hostia No te que me voy ahí ¿Sabes? Tanto me ha bajado el dinero de golpe Si me he llevado solamente un palo Bueno venga Vamos a terminar Porque como siga aquí liándola Ya verás como al final Me dan 3 euros Y da gracias En plan toma 3 pavos A ver Cúmate un chiquillo Ala Ya estaría la misión hecha Muy guapa Muy guapa Y ya estaría la misión hecha No te que me voy ahí